El campo de Gibraltar ha sumado este lunes tres fallecidos más. Son dos en Algeciras y uno más en los barrios, lo que sitúa el número de víctimas mortales en 602 desde el inicio de la pandemia. Además se han producido 148 nuevos contagios durante un fin de semana en el que el dato positivo lo han aportado los 113 curados en los últimos dos días. Así el número de personas que han superado la COVID-19 en el campo de Gibraltar se sitúa ya en 44.907 desde el inicio de la pandemia, mientras que el total de confirmados desde marzo de 2020 alcanza los 46.791. Los 148 contagios se han producido en todos los municipios de la comarca. En Algeciras ha habido 60 nuevos casos, otros 27 en Tarifa, 25 en la línea, 13 en San Roque, 12 en los barrios, 7 en Castellar, 3 en Tesorillo y uno más en Jimena. En cuanto a la tasa de incidencia, destaca la subida que se da en Tarifa, donde se superan los 660 casos cada 100.000 habitantes y en Castellar con 977 casos. Sube también la incidencia en Algeciras en algo más de 20 puntos y en Tesorillo, que se sitúa hoy lunes en 389 casos. En el resto de localidades ha descendido la tasa moderadamente. Finalmente, en cuanto a los casos activos en el campo de Gibraltar, hoy lunes hay 32 casos más de personas que padecen el virus, sumando un total de 1.282. En Algeciras son 8 más, hasta sumar 532 casos activos.